Capel Joté, Capel de Geruña Joté Capel Joté, Capel de Geruña Joté Diego Joté, Diego de Geruña Joté Capel Joté, Capel de Geruña Joté Zumbú Joté, Zumbú de Geruña Joté obeytill , federalize O le danse Müller Joté, Olua Joté, lé That's the road Mente sigo sirá Busan cante sirá no Sirá fósunga Coco cante sirá no Setupo musirá no Sirá juma así Bebinará no Aré a la mañana Sirá Giacó y Sirá Aparica ni me enga No te lo me da Madame la Carenza Madame Heromodi Sirá juma así Cundu sigo, sirá, yamele sigo, sirá Cuyas sigo, sirá, cumbas sigo, sirá Sirá fueron con nariz un ca, sirá que de gamaña, zumban de mure Ter Bath, deègüros hро, sirá, sirá, consigo, sirá Cuyas sigo, sirá, cumbas sigo, sirá, yamele sigo, sirá, cumbas sigo O Directed by artist, cumbas sigo, sirá, cumbas sigo, sirá, cumbas sigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!